bienvenidos a este vídeo de one drive soy francisco jose carrasco soy formador certificado microsoft con 25 años de experiencia puedes comprobar tanto mi experiencia como mis certificaciones en esta dirección de linkedin para hacer este curso solamente se necesitan tener unos pocos de conocimientos básicos de windows y de internet para poder acceder a lo que es la herramienta de one drive en el curso vamos a ver primero unos pasos previos para poder acceder a one drive vamos a ver cómo se pueden cargar archivos cómo podemos crear bibliotecas y de esa manera también con compartir lo que son nuestros archivos siempre con las mismas personas por supuesto vamos a ver cómo compartir cualquier tipo de archivo con las personas que nosotros deseemos y cómo podemos trabajar con esos archivos vamos a aprender a utilizar este disco duro virtual y crearemos nuevos documentos y subiremos archivos y carpetas para poder compartir con otras personas también lo que vamos a hacer es comparar la versión de la nube con la versión de escritorio que tenemos de one drive hasta aquí este vídeo sobre one drive espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre one drive haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars